Bendeciré a Jehová Bendeciré a Jehová Conmigo Rizal que la sombra Su nombre Búscate Jehová en mi olor Y me libro de todos mis temores Busca primero el reino de Dios Y su justicia Y estas cosas se os añadirán Aleluya Espíritu está no solo de paz Vivirá el hombre Sino de todas palabras de Dios Aleluya 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 He burns the kingdom of God And His righteousness And all these things shall be added unto you Aleluya Aleluya Aleluya